Hola chicos, que tal es player, bienvenidos a mi canal ACP otra vez En el video de hoy estaré jugando Super Bomb Survival Un juego en el que, bueno Si queréis saber de que va o como va Podéis ver mi primer video de este juego que es el Tengo, o sea, yo he bombo misiles por todas partes Y ahí ya explico bien de que va este juego Bueno, antes de empezar ¿Veis algo diferente en mi avatar de Roblox? Aparte de la cabeza y mis gafas Si no lo habéis podido ver Bueno, aquí lo estaréis viendo Tengo, se las han robado ellos Tengo la moneda, tengo alas de este juego Que puedes planear por todo el mapa, sí Eso sí, cuestan bastante Conseguirlas, eh Cuesta, eh, son 80.000 monedas Si le dais a la tienda Y luego le dais al catálogo O sea, le dais a la tienda Luego le dais a beneficios Sale Os la equiparías aquí en este botón que pone Perk Le dais aquí y luego le dais a equipar Eh, salen pompas Pero Chicos, yo ya no necesito pompas Bueno, chicos En este momento del vídeo Sé que estamos iniciando Pero en este momento del vídeo Os quiero pedir, eh Suscribiros Eh, darle O sea, bajar abajo Darle al botón rojo Ese De ahí abajo De suscribirse Si Cuando estéis suscritos Darle a la campana Y luego Darle otra vez a la campana Y luego darle a todas Y os llegarán las notificaciones De cada vídeo que suba Y luego le dais un like A este vídeo también La verdad que Me ayudaría muchísimo Y para vosotros es gratis Entonces Bueno Madre mía No paro de caer en burbujas Ok Son unas alas de invierno Hay unas alas de cristal Por 50.000 monedas Pero que no son tan buenas como estas Estas te permiten volar más alto Las otras Te permiten volar deprisa Pero Madre mía Chicos No paro de caer en burbujas No paro de caer en pompas Madre mía Eh, alto ¿Ves? Ahora estoy yendo alto Después de esas pompas Esquivamos todo No No quiero pompas No quiero caer en más pompas Chicos Ah Vale, vale, vale Podemos planear Vamos, vamos, vamos Esquivamos las Y terminamos en pompa Solo caigo en pompas ¿Qué me pasa hoy? Bueno Uh, ganamos ¿Cuánto? Doscientos ochenta y dos Madre mía Yo me he quedado pobre Después de haber Comprado Las alitas Tengo novecientos noventa y seis Cuando tenía aquí Ochenta mil y pico Madre mía Bueno Vamos a ver Vamos a ver qué mapa sale Yo voy a votar Este No sé Ha salido Yo he votado ese Construyendo el escenario Vamos a ver qué sale Vamos ahora a jugar Vamos a ver Vamos a volar Y agujero negro ¿Puedo crear un agujero negro? ¿Dónde creo el agujero negro? Aquí, aquí, aquí Ahí va Ahí va a haber un agujero negro, eh Ahí sí va un agujero negro El agujero negro El mío propio No me mata a mí Pero ahí viene un agujero negro ¡No! ¡Chicos! Que no venga nada de arriba, eh Vale, vale, vale No viene nadie de arriba No viene nadie de arriba No, no, no Salten los árboles Cuando te haces daño Eh, las alas O sea, te congelan por unos segundos Y las alas Eh, tienen tiempo de espera Para poder Volverlas a usarte Las quitan Y luego reaparecen aquí en el avatar Aquí sale el tiempo 3, 2, 1, 0 Y aquí salen Ahora ya me las puedo equipar Y a volver a Ahora hay que esquivar esas minas Esas cosas Madre mía, madre mía Hay que esquivar Todos los pinchos Esas cosas Como me den Se van al suelo Bueno, no Hay cosas aquí Vale Podemos seguir Volando Madre mía Espero que no Vengan A matarme Con un misil o algo Desde ahí arriba Como hice yo En el Como hice yo Madre mía No, 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 no Mira, no vengas aquí Madre no No, no, no Madre mía No muero de milagro No he muerto ahí No, no, no No, es que no puedo hacer nada aquí Acabo de crear un agujero negro Seis segundos Para poder volver a usar las alas Ahí viene un agujero negro No, no, no Alitas No Tiene una bomba con ojos Vale Podemos escapar de ahí Vamos a Equiparnos de esto No No Bueno Vamos en otra partida Bueno Ya estamos en otra partida Es otro mapa distinto Y vamos a empezar con las alas Madre mía Solamente estas alas Tienen tiempo de espera Si Por alguna razón Te haces daño con algo Te quitan vida Eso sí Espero que no me maten con un misil Como hice yo en el otro short Que también lo podéis ver Como hice yo en el otro short ese Espero que no me vengan con un misil Que me hagan muerto o algo Y que luego vengan con un misil a matarme Con la R te haces el muerto No No, 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 no Pírate Pírate Me he quedado enterrado Vale Vamos a No Ahí hay bloques eléctricos Eh Voy a intentar crear un agujero negro No sé cómo hacerlo O sea, con la F Sí, bueno A ver Ahí viene algo Ahí viene algo Viene algo Viene algo Tengo alas Oh my gosh Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a crear un agujero negro en el aire Soltando agujeros negros en el 30 segundos Hasta que se me vuelva a recargar el agujero negro Bueno Soltando agujeros negros Este agujero negro está matando a esa chica, eh Como podéis ver aquí Los resultados están quitando bastante vida Oh my gosh Chicos No paran de congelarme Claro, es que me hago daño con cosas No paran de hacerme daño Vamos a intentar No ser congelados Esa lava no quiero que me dé Ese bloque Está ardiendo Entonces podemos pasar Al amarillo Oh my gosh Vienen todos los pinchos a por mí Chicos Todo lo que pincha Todo lo afilado Viene a mí Adiós Adiós Me quieren pinchar El culillo A ver, a ver Me van a abrir el culillo Podemos, podemos, podemos Todo lo afilado Chicos Viene a mí What the fuck No No, 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 no Yo me voy Yo me voy volando Adiós Adiós Y encima viene el misil este con boca y ojos Adiós Yo me voy Bueno Ganamos esta partida Vamos a jugar Una última partida Y ya Cortaremos este vídeo Entonces Bueno Vamos a jugar Esta más Bueno Esta ya es otra partida Y la última partida de este vídeo Vamos a ver si podemos Seguir con las alas aquí Que no me maten Vamos a ver Cómo puedo hacer esto A ver No, no, no Moneda para mí Y yo me voy Madre mía En la anterior partida Chicos Todo Quería Todo lo Todo lo malo Venía a mí Me querían Quitar del medio Del juego ¿Por qué querían hacer eso Estos Malvados Están y me ha ido Para los explosivos Pues a mí me da igual Me da igual los patos Porque estoy volando Entonces no me pueden caer a mí Oh my god Oh my god Venía un pato explosivo ahí Vale Vamos a seguir intentando Si le das al espacio Mientras estás volando Te quitas las alas Vamos a intentar sacar este pato de aquí No, no, no Vienen los patos Viene alguien con Su cosa de volar Que tendrá tiempo de espera El mío, ¿no? A menos que me haga daño Oh my god Tiene el pato jefe Tiene las gafas de ser cool Y es súper grande Gigante Y vamos a verlo Explotarlo Yo me voy de ahí No quiero saber Oh my god Ha destrozado El retrete Ha destrozado El váter El retrete El En fin El baño Ha caído TNT A la papelera Bueno Ya la existe Vamos a volar Por aquí Que es lo más alto Eso ya se ha destruido Por esa bomba Que viene ahí Madre mía Yo sigo volando ¿Eh? A mí nada puede Contra mí ¿Eh? Nada puede contra mí Ya no está disponible eso Bueno Aquí Nada puede contra mí Ahí vienen dos patos Vale Vamos a intentar Volar desde lo Desde lo alto Esto también puede servir Para llegar a sitios altos Que los jugadores Tampoco pueden llegar Chicos 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 20 segundos Y gano 24 Vamos a coger esto No Me lo ha robado Bueno Es que era para él No estaba más cerca Yo quería robármelo Oh my god Vamos a ganar Oh my god Chicos Oh my god Oh my god Estamos abajo Pero Oh Ganamos Chicos Bueno Bueno Espero que os haya gustado He llegado a mi nivel máximo Del agujero negro Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Eh Si os ha gustado Bajad abajo Dadle al botón ese De like Eh Dadle al botón rojo También De ahí abajo De suscribirse Y luego Dadle a la campana Y luego Otra vez Dadle a la campana Eso solamente se puede hacer Si estáis suscritos Si estáis suscritos Dadle a la campana Otra vez Entonces Dadle a todos Para que os haya notificaciones De cada nuevo vídeo Que subo Ahora si Mua Mua Nos vemos en el próximo vídeo Adiós